Es una misión de infiltración. Recupere los documentos ocultos en la mansión que hay al final del laberinto de setos. Cuidado, sospechamos que lo van siguiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un tiempo record, señor Grant. Sin duda es usted el asesino que busco. ¿Cuándo me tocará matar al auténtico James Bond? Después de robar a los rusos el nuevo modelo de su máquina descifradora al Héctor. ¿Y Bond lo va a robar por nosotros? Suponemos que el MI6 le enviará a él. En el consulado ruso de Estambul contamos con una joven, Tatiana Romanova, a quien he ordenado cooperar. Cree que aún sigo en el KGB. ¿Y el MI6 no sospechará que es una trampa? Para la mentalidad británica, una trampa se afronta siempre como un desafío. Y además podremos vencar la muerte de nuestro colaborador, el Dr. Nob. La muerte de Bond debe ser especialmente desagradable. Así lo espero. ¿Y mi próximo prodigio? James, será un prodigio si puedes explicar dónde has estado todos estos días. Oh, Moneypenny. Te voy a confiar un gran secreto. Habrá tiempo para eso luego, 007. Pase a mi oficina inmediatamente. Parece que le ha salido una admiradora, una joven de Estambul, Tatiana Romanova. Se ha enamorado de usted. Pero si ni siquiera conozco a esa Tatiana Romanova. Desde luego las chicas se enamoran de retratos de artistas. ¿Pero que una funcionaria rusa de claves se enamore de la foto de un agente británico? Es ridículo, ¿verdad? No. Sí es una trampa. Y la trampa es una nueva lector, una máquina de cifrar soviética. La CIA lleva años tras una de ellas. Sí, y nosotros. Cuando ella habló con Kerim Bey, jefe de la estación T de Turquía, y le explicó que quería desertar, le dijo que ponía solamente una condición. Que fuese usted a Estambul y volviera con ella y la máquina a Inglaterra. El asunto es tan fantástico que lo mejor es cierto. Cogerá el avión de las 8.30 hacia Estambul. Cool está esperando. Sus órdenes 007. Muévase. Vete al laboratorio. Vete al laboratorio, Deku. ¿Viste alguna película buena? No me acuerdo del nombre. Va de un loco que roba... ... Buenos días, 007. Buenos días, Q. ¿Qué tal le ha ido? ¿Ocupado inventando cosas? No tan ocupado como usted destruyéndolas. Sígame, 007, y trate de no romper nada. 007, de esto estoy muy orgulloso. El Q-Cóptero, ligero, ágil y con cámaras de vigilancia. Creo que puede ser divertido. Oh, madure de una vez, 007. Ahora preste atención, 007. Este es el cinturón para hacer rappel con el antena. Quizá que un anquil no es importante para escalar un muro. Pero me temo que es el único modo de continuar. Por supuesto, hay que hacer algunas mejoras. Típica situación terrorista, 007. Hay una bomba en la zona de entrenamiento. Encuéntrala y desactíbela. Lleva solo el reloj, glácer y la pistola. Sane. ¡Volvete! No hay que ver, ¡no hay que ver! Si o. ¡Gracias! 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 Enhorabuena, 007. Ha completado su entrenamiento. Ahora utiliré este artefacto para llegar a Estambul. ¡Un billete de avión! ¡Qué ingenioso! Espero que regrese usted con todo mi equipo. Además de con la Lektor, en perfecto estado. Se lo traeré de vuelta... Desde Rusia, con amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!